Amigos del canal de TEC, bienvenidos a la sesión número 5 de nuestro curso con Word avanzado 2019. Correcto, el día de hoy vamos a realizar esta sesión, pidiéndoles también las disculpas del caso porque no hemos tenido internet, seguimos teniendo problemas hasta ahora, no podemos hacer la sesión en vivo por el tema del internet, pero estamos dejando las sesiones grabadas para que ustedes puedan, por favor, no perderse de la secuencia del curso porque ya no hemos perdido mucho. Entonces, el día de hoy vamos a hacer esta sesión que se llama Documento Maestro en Word. Es un tema muy importante y muy interesante porque nos va a permitir trabajar de una forma más dinámica con Word. Los Documento Maestro, dice aquí, es un documento que puede contener lo que un documento normal, o sea, ya sea gráficos, tablas, formato de texto, etc. Y además contiene enlaces a un conjunto de archivos separados, que son los subdocumentos, que después vamos a explicar y vamos a crear nosotros, que pueden tratarse independientemente como documentos normales. Las modificaciones que se produzcan a los subdocumentos se verán reflejados automáticamente en el documento maestro, puesto que esto es lo que contiene son enlaces a estos subdocumentos. Y es verdad, un documento maestro sirve para establecer y organizar un documento que por características está previsto que sea muy extenso, o sea, puede ser un libro, puede haber los capítulos, una tesis, una tesina, una monografía. Los documentos maestros permiten organizar y modificar documentos extensos, dividiéndolos en subdocumentos más pequeños y fáciles de manejar. En un grupo de trabajo se puede guardar un documento maestro en una red de trabajo para compartir un documento dividiéndolo en subdocumentos individuales, por ejemplo, para trabajar un mismo proyecto, para la realización de un manual extenso, donde cada miembro del grupo realiza diferentes capítulos, siguiendo la misma estructura en los subdocumentos, que pueden fusionar en un documento maestro. O sea, esto es muy interesante saber. O sea, el objetivo de un documento maestro, o su mismo nombre dice, que va a depender de varios documentos para luego enlazarlo en uno solo y hacerlo y trabajarlo de una forma muy dinámica. O sea, ¿qué significa? El documento maestro va a estar enlazado con otros documentos, que se llaman subdocumentos, a las cuales cualquier modificación que uno haga en el subdocumento se va a reflejar en el documento maestro, o viceversa. Si yo hago cambios en el documento maestro, se va a ver reflejado en los subdocumentos, porque están vinculados. ¿Ya? Un requisito interesante para ya empezar a trabajar con esto de, voy a abrir Word, es que todos los documentos que vayamos haciendo tienen que estar en una sola carpeta. ¿Por qué? Porque van a estar vinculados entre ellos. O sea, el documento maestro tiene que estar almacenado en, correcto, el documento maestro debe estar almacenado con los otros documentos que uno va a enlazar. Se parece mucho a lo que es, cuando hicimos combinación por correspondencia, recuerdan, dijimos que la data, si lo hacíamos en Excel, tiene que estar guardada con el mismo archivo de Word, ¿verdad? Que ya sea un documento, certificado, lo que ustedes quieran. Tienen que estar siempre juntos, porque van a estar vinculados entre sí, no pueden estar separados. Si no, el vínculo se rompe. Lo mismo pasa con un documento maestro. ¿Ya, señores? Entonces, vamos a empezar esto. Vamos a comenzar esto. Vamos a poner igual run. ¿Sí? Igual run. Y vamos a poner 30, ¿ya? Para que me cree 30 párrafos. Perfecto. Ahí estamos. Sí, imaginemos que este sea mi documento. Correcto. Entonces, yo voy a comenzar aquí. Vamos a seleccionar esto. Vamos a leer enter. Vamos a poner un nombre. Vamos a poner un... Vamos a centrarlo. Sí, voy a centrarlo. Voy a ponerle capítulo 1. Señores. Entonces, vamos a seleccionar, darle negrita, tamaño 12. Correcto. Vamos a ponerle aquí. A ver, vamos a ponerle un subtítulo. Sí, vamos a ponerle título 1. Correcto. Vamos a escribir aquí título 1. Título. Contexto, ¿ya? Primero, para identificar que somos, que estamos en el primer capítulo. ¿Sí? Correcto. Eso es para identificarlo. Voy a ponerle un color, pues sí. Un color rojo. Ya está. Para saber que estamos en el documento 1. ¿Ya? Para saber que este es el documento 1. Ajá. En cualquier parte del documento, aquí, ya, aquí, en el documento 2, voy a... Ya, vamos a hacerle 3. Ya, vamos a ponernos aquí en la hoja 2. Voy a seleccionar esto. Control C. Control C, perdón. Control C. Y voy a copiarlo, ¿ya? Vamos a decirle aquí en la hoja 2. Y vamos a ponerle... Vamos a hacer el cambio, ¿ya? 2. Ya está. ¿Correcto? Pues estamos bien. Ya está. Título 2. Ajá. Perfecto. Voy a ponerme ahora en la siguiente hoja. Aquí, en cualquiera. Ojo con eso. Y voy a poner título 3. ¿Qué son sus subtítulos, verdad? Ya está. Correcto. Entonces, ya estoy teniendo... Miren, aquí está el título... El capítulo 1. Su subtítulo título 1, primero. Título 2, primero. Y título 3, primero. Claro. Todos corresponden al documento o al título general, que es capítulo 1. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, sí, ojo con esto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestro primer documento. Voy a guardarlo. Es muy importante guardarlo. Es muy importante guardarlo en una carpeta. Aquí sí hay que tener cuidado. Yo lo voy a guardar con mucho cuidado. Lo voy a guardar en mi carpeta, en la sesión 5. Pues, les dije... Y aquí yo voy a crear un nuevo documento, una nueva carpeta, que se va a llamar... Este... Maestro, ¿ya? ¿Correcto? Sí. Maestro. Correcto. Principal. Que ahí se van a guardar todos los archivos. ¿Correcto? Ahí se van a guardar todos mis archivos. Vamos a darle... Correcto. El archivo lo voy a guardar... A ver... Vamos a guardarlo con... Con primero, ¿sí? Vamos a ponerle primero. Ajá. Ya estamos. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya lo tengo. Voy a hacer control E. Seleccionar todo. Control C. Ya imaginen. Voy a abrir un nuevo documento. Y voy a hacer esto, ¿ya? Entonces, a ver aquí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es copiarlo. Copiar, ¿correcto? He copiado el mismo... El mismo... El mismo... Sí. El mismo documento. Entonces, este archivo que está aquí lo voy a guardar. Porque ya este es el primero. Voy a cambiar aquí capítulo 2. Para no tener que hacer de nuevo, pues, el trabajo de capítulo 2. Aquí, título 2. Segundo. Título 2. Segundo. Título 3. Segundo. Perfecto. Ya está. Lo guardo. Sí. Archivo guardar como. Lo voy a guardar en la misma carpeta maestro principal con el nombre segundo. Ya. Segundo. A ver, por favor. Guardamos como segundo. Correcto. Ya estamos. Pero lo único que hacemos en el segundo es que cambiamos de color. Ya. Vamos a ponerle ahora un color diferente. Ya está. El color nada más cambia un segundo. Perfecto. Perfecto. Ya estamos. Ya estamos. Guardo. Selecciono todo. Control E. Control C. Porque voy a crear uno nuevo que se va a llamar tercero. Ya está. Correcto. Aquí voy a guardar todos los documentos. Recuerden. Ya siempre. Ya hay que guardar. Ya estamos. Entonces acá sería tres. Capítulo tres. Y aquí sería tercero. Ya cambio de una vez esto. Cambio un color. Amarillo. Amarillo. No se ve mucho. Ya que hay un color así. Un verde. Perfecto. Porque hay un verde. Ya está. Capítulo uno. Capítulo dos. Este es tercero. Ya tercero. Tercero. Perfecto. Copio el color. Copio el formato. Y ya está aquí. Tercero. Y aquí le pongo tercero. Porque corresponden al tercer capítulo. Como ven ustedes. Entonces nosotros aquí ya tenemos. Sí. Ojo con eso. Voy a guardarlo. Ojo con eso. Vamos a guardarlo en la misma carpeta. Con el nombre tercero. Ya. Or. Ya está. Ya lo voy a guardar con tercero. El tercero. A ver. Vamos a guardarlo con tercero. Siempre respetando la misma jerarquía. Como yo fui la primera. Ya está. Entonces. Miren aquí. Nosotros. Ya señores. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar el segundo. Entonces yo si voy a mi carpeta. De la sesión cinco. En documento maestro. Tengo el archivo primero. El archivo segundo. Y el archivo tercero. Es como que si ustedes hicieran un manual. Tuvieran capítulo uno. Capítulo dos. Y capítulo tres. Lo mismo. Ya señores. Lo mismo. O sea. Tenemos los tres archivos ya creados. Y ahora lo que vamos a hacer. Es crear un nuevo. Ahora sí. Vamos a crear el documento maestro. Ya. Entonces vamos a abrir un nuevo archivo. Correcto. Nos vamos a ir a la pestaña vista. Y en la pestaña vista. Tenemos que elegir siempre. El modo de vista esquema. Por favor. El modo de vista esquema. Porque es aquí donde nosotros vamos a trabajar. Con los documentos. O con los subdocumentos. Aquí. Recuerden bien. Por favor. Aquí sí. Porque hay muchos alumnos que se equivocan aquí. Que es normal. Que es parte del proceso. Ya. Entonces vuelvo a decir. He abierto un nuevo documento. Ojo que los archivos anteriores están guardados. He abierto un nuevo documento. Me voy a la pestaña vista. Y en la pestaña vista. Me voy a ir a la vista esquema. Perfecto. Muy bien hasta aquí. Entonces nosotros cuando estamos en esquema. Ya. Ojo con esto. Va a. Vamos a tener algo muy importante. Al momento de trabajar con esta nueva. Con esta nueva vista de acá. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros aquí. En esta nueva pestaña de esquema. En la vista esquema. Vamos a hacerle clic al botón mostrar documento. Cuando elijo el botón mostrar documento. Se va a expandir. Y van a aparecer estos botones. Este grupo dice documento maestro. Y está el botón crear. O está el botón insertar. Correcto. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer. Es comenzar a insertar. Nuestros documentos. Vamos a insertar. En. En los documentos que hemos creado. Mejor dicho los sub documentos. Vamos a insertarlos. Para tenerlo de una forma muy interesante. Correcto. Entonces. Vamos a empezar aquí. Y vamos a decirle. Clica el botón insertar. Ahí está. Ya. Ha ido de frente a mi. A mi ruta. Si. Ha ido a mi ruta. Ya. Ojo con eso. Entonces yo le digo. Selecciono primero. Abrir. Ahí está. Ya lo tengo aquí. Ahí está el documento. Miren. Perfecto. Ya está. Me. Ya. Me voy a hacer un clic acá abajo. Para asegurarme que esté abajo el cursor. Voy de nuevo a insertar. Pongo el segundo. Listo. Voy de nuevo abajo. Y le digo insertar. Y ahora le digo tercero. Y miren lo importante de esto. Qué cosa. Señores. Que. Ya tengo aquí los tres documentos. Los tres sub documentos. Ya están aquí. Y eso yo lo voy a poder visualizar. Porque si yo le digo cerrar vista. Miren. Y yo reduzco. Por favor. Me voy a poner a vista. Y voy a decirle. Este. Quiero más vista. Más hojas. Varias. Varias páginas. Ahí está. Miren. Está una hoja en blanco. Que siempre sale por defecto. Está ahí capítulo 1. Capítulo 2. Y capítulo 3. O sea. ¿Qué ha pasado? Word lo que ha hecho. Es qué cosa. Me ha. Me ha. Traído los sub documentos. Me ha traído los sub documentos. Y de una manera interesante. Los ha. Vinculado. Todos al documento maestro. Todos los ha vinculado al documento maestro. Y es muy importante. ¿Saben por qué? Porque esto me va a permitir. ¿Qué cosa? De que yo pueda trabajar de una forma diferente. Como antes lo decía. Adi. Y lo que dice la teoría de la de positiva es muy importante. Porque imagínense que yo voy a hacer un libro. Pero. Y el libro tiene 10 capítulos. Entonces. Yo agarro. Le digo. ¿Sabes qué? Organizo a mi. A mi. A mi personal. Le digo. Tú haces el capítulo 1. Tú el capítulo 2. Y luego. Y luego lo copiamos. A una carpeta. Y luego hacemos un documento maestro. Y lo. Y lo traemos todo junto. O sea. Eso es muy importante. Nos ahorra mucho tiempo. Correcto. Ustedes no solamente lo pueden hacer para proyectos diferentes. Si lo van a hacer con. Si van a hacer tesis. También. O sea. Es una herramienta muy interesante señores. El tema. El tema de documento maestro con Word. Entonces. Una vez que ya yo tengo esto. Una vez que ya yo tengo todos los documentos ya vinculados. Lo que voy a hacer es guardar mi documento maestro. Lo guardo. ¿Sí? Como guardáramos cualquier archivo en Word. Ahí está. Voy a guardar documento maestro. Y le voy a poner documento maestro. ¿Ya? Ya ustedes. Le pondrán libro. Ya. El nombre que ustedes deseen. El documento. Perfecto. Ya estoy en el documento maestro. Lo que voy a hacer aquí es algo muy interesante. Correcto. Lo que voy a hacer aquí es. Voy a ponerme de nuevo en la vista esquema. Porque es la vista a la cual va a trabajar mucho mejor mis documentos maestros. Correcto. Ojo con eso. Entonces. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es comenzar a ver. Cómo o de qué manera podemos trabajar y organizar nuestra información. Que es muy importante. Ya. Antes de empezar esto. Yo les decía hace rato a ustedes. Es muy importante, señores. Es muy importante que todos los archivos estén en la misma carpeta. Es muy importante. Igual. Cuando lo trabajen en diferentes capítulos y se organiza el trabajo. Igual. Al final todos se unen en una sola carpeta y se crea el documento maestro en una sola carpeta. Porque recuerdan que estos tres archivos. Estos tres sub-documentos. Como lo decía la teoría. Están todos ya vinculados con el documento maestro. Profesor. ¿Qué pasaría si borra un archivo? Se va a borrar el documento maestro también. Si se rompe el vínculo y se borra toda la información que está vinculada. Por eso es que es muy importante que todo esté junto. En una sola carpeta. Para que se pueda trabajar de una forma. Sí. Interesante. Y no puedan tener problemas. Correcto. Ya. Entonces es muy importante que todo esté junto. Para que existe una buena uniformidad al momento de trabajar. Ya. Ya señores. O sea. Hay que tener mucho criterio con esto. Entonces vamos a ir a. Estamos en la vista esquema. Sí. Voy a deshabilitar la opción que diga contraer. Contraer sus documentos. Y miren lo que pasa. Miren. Miren lo importante que. Lo importante que ha pasado. O sea. Cuando yo le quité aquí. La. En la opción de contraer. Me está apareciendo esto. Significa que. Esta es la ruta. De todos los documentos. De donde se ha. Comenzado a trabajar. De donde se ha comenzado a trabajar. Y eso es muy interesante. Esa está aquí ya. Expandir documentos. Cuando lo contraigo. Veo la ruta. De todos los archivos. Muy bien. Vamos a colocar un subtítulo. Para ver. Este. También la importancia. De los subtítulos. Correcto. Entonces vamos a hacerle un clic aquí. En el capítulo 1. Vamos a darle enter. Y vamos aquí. Acá a poner. Subtítulo. Del capítulo 1. Vamos a poner. Subtítulo. Subtítulo. Del capítulo. Ya está. Vamos a poner. Subtítulo. Del capítulo. Vamos a agregar eso. Ya. Correcto. Subtítulo. Subtítulo del capítulo 1. Muy bien. Entonces. Lo que vamos a comenzar nosotros. Es a poner los niveles. Los niveles. Es muy importante. Porque nos va a permitir. Señores. Trabajar de una forma. Rápida. Al momento. De yo querer. Trabajar. Hacer los índices. Trabaja muy bien. Trabaja. De verdad. Que para mí. Es una forma. Los niveles. De trabajar espectacular. O sea. Si nosotros nos damos cuenta. Acá tenemos un título. Este es un subtítulo. Y este es otro subtítulo. En otra jerarquía. O sea. Acá tengo tres niveles. Uno. Dos. Y tres. Porque esto va a ser un subtítulo. Entonces. Esto aquí. Gracias a Dios. Gracias a la importancia. De los documentos maestros. Yo puedo hacer esto. Por ejemplo. Digo. Capítulo uno. Voy a tener un nivel. Aquí encuentro los niveles. Esto va a ser del nivel uno. El título uno. Va a ser del nivel dos. Y el subtítulo que he creado. Va a ser del nivel tres. Lo ven. Miren. Cómo se va jerarquizando. Entonces. Voy abajo. Y digo. Este de acá. Es nivel dos. Claro. Este es nivel dos. Porque. Es un subtítulo. Perfecto. Este de acá. También es un nivel dos. Muy bien. Sigo. El capítulo dos. Este es un nivel uno. Este de aquí. Es un nivel dos. Perfecto. Este de acá. También es un nivel dos. Correcto. Así tengo que ir. Viendo cada uno de ellos. Vamos a ver aquí. Correcto. Este de acá. Este de acá. Ya saben. Correcto. Que es un nivel dos. Acá está. Nivel dos. Perfecto. Ya está. Ya. Este es un nivel. Uno. Este es un nivel dos. O sea. Le estoy dando sus niveles. Correspondientes. Este es nivel dos. Perfecto. Y este es un nivel dos. Entonces. Ya les he dado los niveles correspondientes. Solamente el documento uno. Solamente el documento uno. Le hemos puesto un subtítulo. Sí. De nivel tres. Que es el subtítulo del capítulo uno. Ya. Entonces. Vamos a ver un poco. Lo que dice. Lo que dijo la teoría. Vamos a ver. Voy a cerrar. Voy a darle guardar cambios. Ya está. Y me voy a ir aquí. Ya. Me voy a ir al capítulo uno. Y en el capítulo uno. Ahí está el subtítulo. Miren. Nivel uno. Nivel dos. Y nivel tres. Entonces. Cuando ya tiene estos niveles. Yo puedo decirle. Clic aquí. Comprimo todo. Porque es el capítulo uno. Correcto. Miren. Es el. Y acá. Correcto. Lo puedo comprimir. O sea. Miren la importancia que tiene. La importancia que tiene esto. Ya. La importancia que tiene esto. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a trabajar bien. ¿Verdad? Nos ayuda a trabajar de una forma muy muy interesante. Y eso está aquí. ¿Verdad? Capítulo uno. Correcto. Capítulo dos. Ya. Ojo que. Los capítulos tienen nivel uno. Y hace sucesivamente. ¿Sí? Entonces. Profesor. Y esto. 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 Trabaja mucho en base a los estilos. Que luego nosotros vamos a hacer una clase de estilos. Pero ya más o menos les voy diciendo. Significa que este de aquí. El capítulo uno. Corresponde al título uno. Claro. Después nosotros vamos a darle. Podemos cambiar. O sea. Yo le doy. Yo le doy derecho aquí al título uno. Modificar. Yo le puedo cambiar. El tipo de fuente. El tamaño. Le puedo aplicar. Otro tipo de letra. Se puede hacer cambios. Eso. Eso está aquí dentro. Dentro de estilos. Dentro de estilos. Pero. Este es el capítulo uno. El nivel uno. El nivel dos. Nivel dos. Aquí está. Y si yo selecciono aquí. Es el nivel. El nivel tres. Correcto. Pero acá hay algo. Nosotros. Que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay algo muy importante. Que tenemos que tener en cuenta. O sea. La teoría me decía. Nosotros hemos hecho un cambio aquí. Miren. Nosotros en el capítulo uno. Hemos hecho un cambio. En la base de esquema. Hemos puesto esto. Correcto. Nosotros hemos puesto esto de acá. Sí. Entonces. Nosotros básicamente. Lo que podemos hacer aquí. Es decirle. A ver. Muy bien. Si yo ya hice esto. Correcto. Si yo ya he hecho esto. Voy a cerrar. Y usted me dijo. Que si yo hacía un cambio. En el documento maestro. También se reflejaba. En el sub documento. Vamos a ver si es verdad. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir solamente. El documento. Primero. Un ratito. Se ha colgado mi máquina. A ver. Porque yo quiero que. Quiero ver que. Que. Si es verdad lo que ha dicho el profesor. Pues sí. Me ha dicho de que. Están vinculados. Vamos a ver si es verdad. El capítulo primero. Voy a abrir el documento uno. Un ratito. También se ha. Se ha colgado. Un ratito. Ajá. Va a comenzar a abrir. Ya estamos. Muy bien. Y vamos a ver aquí. Y aquí está. Miren. Vieron. O sea. Así salió. O sea. Todos los cambios que yo haga. En el documento subconjunto. En el documento. Sí. En el documento que está vinculado. Se van a reflejar en el documento maestro. O viceversa. Lo que hemos hecho es. Hacer el cambio en el documento maestro. En esquema. Y se han reflejado. Claro. ¿Por qué? Porque están. Están vinculados. Y eso es muy importante. Que nosotros sepamos. Al momento de trabajar con Word. Es muy importante eso. Es. Es. Es muy importante nosotros. Saber eso. Siempre hay que contraerlo. Para que se muestre así. No se preocupen. Yo lo que he hecho es esto. Miren. Voy a cerrar. Sí. Algunos. Algunos dicen. Ya se me logró mi documento maestro. Miren. Porque les va a parecer así. Claro. Ahorita ya está contraído. Pero normalmente. Cuando uno abre un documento maestro. Uno lo va a encontrar así. ¿Por qué? Entonces no se preocupen. Solamente así. Entonces uno dice. Guau. Ya se me logró todo. Acá lo único que nos da es la ruta. Pero lo que tenemos que hacer es. Ir a la vista esquema. Y en la vista esquema. Hacerle clic al botón. Expandir sus documentos. Para que ya se pueda visualizar. Y cuando cierro. Ya voy a tener mis documentos aquí. Perfecto. O sea. Está todo bien. Ahora. Vamos a volver a la vista esquema. Correcto. Y voy a. Correcto. A comenzar a trabajar aquí. Porque lo que. Lo que yo quiero es. Más o menos. Indicarles. Que lo bonito de estos. De estos. Lo bonito señores. De estos. Este. De trabajar con estos documentos maestros. Es que nosotros podemos hacer. Un índice de una forma rápida. No necesitamos hacer. Ya preocuparnos por el índice. Porque le hemos puesto los estilos. En cada nivel. Esto. ¿Por qué lo puse en los niveles? Porque esos niveles. Están asociados a los estilos en Word. Me van a permitir hacer un índice. De una manera rápida. Entonces yo puedo mostrar los niveles. Primero vamos a mostrar los niveles. Si yo quiero mostrar los niveles. Entonces yo le digo clic acá. Y le digo quiero que me muestren el nivel 1. Ahí están todos los niveles 1. Quiero que me muestren los nivel 2. Quiero que me muestren los nivel 3. Entonces se va viendo todos los niveles que tiene. Un documento maestro. Vieron que es muy útil. Es muy útil. Es muy rápido. Y es muy interesante. Procesor. Si yo le pongo números. Numeración normal. La numeración no tiene nada que ver. Ustedes lo van a trabajar como un documento normal aquí. Ustedes aquí van a trabajar como si fuera un documento normal. Le ponen número. Le ponen pie de página. Procesor. Yo tengo una imagen. Claro. La imagen obvio. Es obvio. Y eso lo hemos visto en sesiones anteriores. Que las imágenes no aparecen en la vista esquema. Solo aparecen los textos. Como en PowerPoint. Lo mismo. Correcto. Hay que tener cuidado. En la vista esquema. No se muestra ninguna imagen. Ninguna tabla. Ningún esmarar. Nada. Todo. En la vista esquema. Solamente podemos ver. Encabezados. Títulos. Subtítulos. Y subtítulos del título. Pues sí. Entonces esas cosas en base a los niveles que nosotros querramos mostrar. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con esto. Ya señores. Hay que tener mucho cuidado con al momento de trabajar. Si yo le pongo todos los niveles muestro esto. Pero si quiero verlos por nivel. Pongo uno. El número dos. O sea. Me va a permitir una forma de organizar más rápido. Entonces lo que les decía yo. Era al momento de nosotros trabajar con un índice. O sea. Es muy interesante. Los índices. ¿Por qué? Si yo voy a cerrar. Ya está. Miren. Y si yo quiero hacer un índice. Sí. Me voy a poner en la hoja. En el documento. Aquí. Y lo que voy a hacer. Es comenzar ya. A trabajar. Mis un índice. O sea. Es. Es muy. Muy interesante. Es muy interesante a la hora de poder trabajar bien. Entonces lo que yo voy a hacer es un índice. Yo me voy a ir. Voy a poner aquí. En la primera hoja. Sí. Y voy a hacer un índice rápido. Y miren lo interesante de esto. Si yo me voy a referencias. Correcto. Yo me voy a tabla de contenido. Y elijo el primero. Miren lo que ha pasado. Ahí está. Ahí está mi índice. Está vinculado. A cada uno. Ahí está. Es como si yo. Ahí está mi índice. Ahí está mi índice. ¿A qué hoja pertenece? Está todo vinculado. ¿Y cómo sé que está todo vinculado, señores? Porque. Porque. Cuando yo le dé control clic. Por ejemplo. Si yo quiero irme a. De una vez estoy en el índice. Y quiero irme al capítulo 3. Control clic. Y ya voy al capítulo 3. O sea. Miren lo importante de trabajar con los documentos maestros. Me permiten hacer de esta forma muy interesante. Me permiten trabajar de una manera muy, muy, muy interesante. ¿Sí? Yo estoy. Miren acá está. Quiero irme al subtítulo. Lo subtítulo. Control clic. Porque es un vínculo. Está vinculado. Lo mismo. Como. La misma funcionalidad que tiene un índice normal. Pues. Yo puedo irme al capítulo 1. Al capítulo 2. ¿Por qué? Pero esto depende mucho. ¿Saben de qué? De los estilos que le hemos dado. Los niveles. O sea. Si yo me voy al capítulo 1. Está en el título 1. Todos los capítulos 1. O todos los niveles 1. Están aquí. Están aquí. Ahora. Es muy importante. Crear estilos. Sí. ¿Por qué? Porque nos van a permitir hacer esto. Pues darle una mejor segmentación. A los documentos maestros. Y también. A los. Al trabajar. O sea. Si yo quiero cambiar aquí. Lo comido aquí derecho. Le digo modificar. Le digo. ¿Sabes qué? Esto tiene un tipo de letra. Se llama título 1. No lo dejo ahí. Calibrí. Yo quiero que ahora. Todos estos tengan. Que sean arial. Que sean negrita. Correcto. Nada más. Y le puedo cambiar color. Si quiera. Si quiero. Cambio un color. Tan solo como prueba. Ya capítulo. Le doy a aceptar. Y miren. Ya cambió. Correcto. Ya cambió. Ojo con eso. Ahí está. Ya cambió el título. Porque todos tienen el 1. Entonces se ha hecho un cambio. Si me voy a la hoja. Ahí está. Y así. Y así sucesivamente. Quiero los subtítulos ahora. Selecciono el subtítulo. Por defecto lo manda aquí. O sea. Se dan cuenta. O sea. La importancia de los estilos. Al momento de trabajar con los niveles. Es vital. Y nos permite hacer esto de acá. Nos permite hacer una. ¿Qué cosa? Nos permite hacer algo muy importante. Que se llama un índice. De manera rápida y sencilla. ¿Sí? Si yo cierro. Recuerden. Y lo abro. No se asusten. Cuando vean un documento maestro. Así. Correcto. Ya. Así. Está contraído. Recuerden. Tengo que irme a vista. A esquema. Y así hacerle clic a expandir. Para que se pueda entender bien. Ahí está el índice. Y aquí está. Todos los documentos que se han insertado al momento de trabajar con el documento maestro. Interesante. Pero yo lo utilizo mucho. Si es que vamos a hacer una monografía. Si vamos a hacer un manual. Y si hacemos una tesis. Espero que les sirva. Y les haya dado. Ya señores. Bueno. Eso es todo por esta sesión. Correcto. Si hay preguntas. Déjenlos como en comentario. Y bueno. Agradecerles. Por favor. Espero que sigan viendo nuestro canal de YouTube. La única forma de poder apoyarnos. Es de que sigan viendo nuestro canal. Que también nos apoyen. Dándome gusta a nuestro fan page. Tenemos nuestra página. Como ET. Que espero que también nos puedan apoyar. Y bueno. Nos vemos hasta el próximo. El día jueves. En la siguiente sesión. Cuídense. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Y nos vemos. Buenas tardes. Cuídense.